¿Qué son las convulsiones? En esta oportunidad vamos a hablar de qué son las convulsiones. Las convulsiones tienen dos etapas. Una primera etapa, que son los movimientos anormales. Y una segunda etapa es cuando el paciente queda como dormido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde casa? Lo principal es llamar a una emergencia. La emergencia 1 recibirá ese llamado y a través del triage lo catalogará como clave 1. En esta etapa de movimientos anormales, ¿qué debemos de hacer? Tratar de que nuestro paciente, de que nuestro amigo, de que nuestro compañero no sufra traumatismos, no se golpee. No introducir nada en la boca. En una segunda etapa, el paciente va a quedar como dormido. Pero ¿qué es necesario aquí? Constatar que respira. Porque él va a quedar como dormido. Entonces ahora lo tenemos que poner en posición de seguridad. ¿Qué es la posición de seguridad? Es muy fácil y se van a acordar. Es ponerlo de costado. Mientras hablamos con la emergencia 1 y el paciente está dormido pero respira, el móvil va a estar en camino y el médico coordinador va a estar dando las instrucciones prearribo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que es muy importante. Si el paciente queda dormido y no respira, debemos empezar con las maniobras de reanimación. Las convulsiones son muy frecuentes. Por eso es tan importante saber identificarlas y saber cómo actuar. Desde aquí, desde Emergencia 1, saben que pueden contar con nosotros. Gracias.